¡Vamos a hacer a tol de lote! Like, comparte, comenta, suscríbete, ¡bienvenidos! Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal, a su canal, te has conectado con Gabriela de los Arcángeles, sean bienvenidos todos aquellos que se están suscribiendo, los recibo con los brazos abiertos, con todo amor, con todo cariño, un saludo especial para mi México lindo y querido, les pido mil disculpas porque se me olvidó mencionarlos en el video anterior con los saludos especiales, los quiero mucho, Dios me los bendiga, y quiero invitarlos a que disfruten en mi canal mis rutinas diarias, mis recetas, mis cantos para mi padre celestial, y no olviden suscribirse, compartir, comentar, dar like, y también si no te gustó dale like, los invito a disfrutar esta receta del atol de lote salvadoreño, a petición de un suscriptor, con mucho cariño, con mucho amor, esto es para ti, que Dios te bendiga. Una vez tenemos pelados todos los elotes, los vamos a lavar bien y vamos a asegurarnos que no tengan ningún pelo, ese es el paso número uno. Estamos procesando el raspado del elote, como pueden ver. Nosotros estamos acá en época de invierno y esto es el elote que encontramos en la tienda, este es amarillo y este es blanco. Para preferencia es mejor usar este porque el atol queda mejor del elote blanco, pero nosotros vamos a estar usando esto pues para quitarnos esos deseos, vamos a hacer ese atolito. Acá voy a zancochar siete elotes en esta agua y le voy a poner sal, pero un poquito porque hay que tener cuidado, vamos a usar dos tazas de agua de esta cuando ya esté lista para hacer el atol de lote. Voy a usar siete aquí zancochados y estamos procesando ocho elotes para el atol. Una vez tengamos los granos del elote ya listos, vamos a usar un recipiente de agua para mojarnos ahí las manos y revisar todos los granos que no tengan residuos del elote, como este, pueden ver. Y también los pelos que todavía quedan perdidos, hay que asegurarse, hay que asegurarse que no lleva nada de eso. Proceso de limpieza. Una vez tenemos el agua de la canela ya hervida, que ya el agua agarró bien ese saborcito de esa canela, vamos a trasladar dos tazas de agua de los elotes ya cocidos al agua de la canela. Estamos en el proceso de moler los granos del elote y vamos a licuarlos con leche entera o leche 1% o leche 2%, la que ustedes quieran, yo voy a usar leche entera y en total vamos a usar dos tazas y medias de leche. Vamos a estar usando para esta receta 3 cucharadas de maicena. Lo que ya licuamos una vez de los granos del elote lo vamos a guardar y lo vamos a procesar dos veces más en la licuadora para aprovechar ese saborcito de los granos y exprimir bien ese sabor para que ese atol quede más exquisito. Para el proceso de colar simplemente necesitamos un colador mediano, grande si tienen ustedes, no necesitamos un mantel, el colador es suficiente. Una vez hemos procesado en la licuadora todo lo que es los granos, lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a menear continuamente sin alejarnos hasta esperar su cocimiento. Ya teniéndolo aquí le agregamos las 3 cucharaditas de maicena diluidas con media taza de leche. Entonces en total tenemos acá dos tazas y medias de leche y lo vamos a endulzar con azúcar al gusto y vamos a esperar a que termine este proceso y vamos a ver como queda al final. Acá seguimos meneando continuamente y quiero que vean que está en el nivel 7 para que ustedes se den una idea. Entonces lo que también tenemos que hacer aquí es que si no nos espesa bien podemos agregarle un poquito más de maicena, unas dos cucharaditas más. Y si sienten que está muy espeso agregarle una media taza de leche más. Ustedes lo van a regular porque no les puedo decir con exactitud porque no tengo la medida exacta, pero espero que con esto ustedes se den una idea y esta receta les sirva. Finalmente tenemos acá el atol de elote ya listo. Es importante que lo retiremos de la temperatura caliente para que no se nos vaya a cortar. Acá lo tenemos finalmente servido, listo para deliciar y saborear este rico atol de elote. Espero estas ideas les sirvan a todos ustedes que se conectan con Gabriela de los Arcángeles. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video si así Dios lo permite. Bendiciones.